Es lo que nosotros decimos, por eso es que este gobierno va de mal en peor. Un ciudadano, un ciudadano deja su pellejo, el sudor en las empresas. Cuando ya tiene 65 años, se supone que deben pensionarlo. Sin embargo, en las oficinas donde tienen que resolverle estos problemas, lo ponen de relajo, lo ponen de mojiganga. Gente que ya no puede caminar, gente que ya está enfermo, lo exponen a que se contagien de COVID-19. Y lo hacen dar viajes, viajes, viajes. Se pasan años en esto, se mueren y nunca llegan a solucionarle estos problemas. Para muestra un botón con esta gente que tiene años detrás de una pensión. Vamos a ver. Hermano, explícame la situación. ¿Cuál es la situación que está usted atravesando? La situación en la que yo hago es que la mujer. Yo vine aquí, porque no me gusta pedir como obrero, a solicitar mi retiro de seguro. A ver si yo recibo un chequecito y no malpaso, porque a mí no me gusta pedir. Yo soy un obrero con prestigio, con acto de responsabilidad. Yo le trabajé aquí a todas las compañías, a todas. Proyectos, vanos, viñas y asociados. Les puedo decir los ingenieros, la cual me hacen mis tiempos. Ingeniero Santos. Arquitecto Néstor Viña. Reynaldo Catellano Bóquín. Arquitecto de Peña. Arquitecto de Peña, BHD, me hacía un cheque. Yo le hacía decoración del banco, del BHD. Ahora es Banco León, BHD. Mujo, Calavega, San Francisco, La Capital, Santiago. Yo le di la vuelta, Mau. Yo le di la vuelta al país, con ese arquitecto. Y me hacían un cheque. Yo le pagaba a mi personal, yo no le cobraba seguros. Yo tenía solvencia como constructor. Le trabajaba a la vez, al arquitecto Néstor Viña, en decoración. Todas las decoraciones de los bancos aquí en Santiago las ha hecho Pablo Toribio. Asociación Cibao, desde abajo hasta arriba. ¿Qué es lo que ha pasado contigo y seguro? Oh, ellos me niegan, porque yo no tengo que ir a ninguna de esas oficinas. Si ya murieron y ya desaparecieron, eran oficinas que te pagaban un cheque, tú cobrabas. A mí no me importa que ellos no pagaran. A mí lo que me interesa es, que me den mis retiros a esta edad de 81 años, señores. Pero da pena eso. ¿Y qué te dicen aquí? Cuando usted viene, ¿qué te dicen aquí? Con ese papel que yo te enseñé de Rafael, que aplicamos él y yo juntos el mismo día, en el 14. Me dijeron, ven, te voy a llenar el papel para que allá te lo verifique. Entonces me lo llenaron en fecha 19. Ahora ellos me quieren reconocer en la fecha 19. No, yo quiero mis retiros del 14. Ellos desaparecieron, todo eso papel en archivo. Ahí hay una corrupción o hay un inrespeto. Yo no voy a acusar a nadie, yo lo que quiero es mis retiros. Yo no tengo que ir a traer aquí, en una cajetilla, una caja de archivo, en toda esa compañía que yo trabajé. Trabajé más de 30 años en el ayuntamiento, contratista en el ayuntamiento, directo, con todos los síndicos. Con todos los síndicos. El mercado modelo yo lo remodelé. Pueblo Nuevo, La Joya, El Ejío, Los Platanitos. En Sánchez Betayú se lo contiene, calzada, acera, todo. ¿Y ahora no te quieren responder? A los ingenieros, contratistas del ayuntamiento. Yo le trabajaba. El pastor. ¿Qué le dicen, hermano? Bueno, yo me pusieron plazo porque era el día 20, me llamaron al teléfono. Y viene el sábado, pero estaba cerrado. Y vine hoy a ver qué van a resolver. Ok. Mira, mira, este juego. Yo vine hoy a ver si me la dan la pensión porque yo estoy en espera de eso. Porque yo tengo 67 años y trabajé todos esos años. Y soy viuda, no tengo recursos. No, 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 no. Hoy le respondan así. Bueno, le pedimos que se compadezcan de uno de nosotros ya que no podemos trabajar. Allá nosotros no nos dan trabajo en ninguna parte. Que por favor que nos ayuden en esto. Eso es lo que necesitamos. El representante de esa oficina, ¿sabe quién es que sale? El mensajero de él y a todo el mundo le espanta y le dice cuantas cosas. Él cree que tiene filosofía. Acabando con la humanidad. Que mira a esa gente. Ellos se quedaron ahí, ¿por qué? ¿Cuál es la situación de ustedes? La situación de nosotros es que ya tenemos demasiado, un año y pico, dando viaje para acá. Y nada. No resuelven ni nada. Esto es fecha y fecha. ¿Qué le dicen cada vez que ustedes vienen? Cada vez que vengamos es una fecha diferente. Y nos tienen cansados con tanto plazo y nada. ¿Cómo ven ustedes esto? Bueno, lo estamos viendo, man. Ok. Nosotros no queremos pedir. Nosotros queremos que nos den lo que nos pedimos. Hermano, ¿y usted qué me puede decir de esto? De esto. Que estamos de acuerdo, estamos bien. Lo único malo es que el gobierno debe entender que nada más. Todos nosotros no somos ricos. Sabemos pobres. Los ricos son ellos. Porque tienen todo. Pero de todo lo que hay. Y esto no está hecho para un grupito, como ellos lo piensan. Esto está hecho para el país. El país entero, señores. ¿No lo han trabajado en ninguna parte? Cuatro, aquí en la cuarta, aquí en la cuarta, aquí en la cuarta, aquí en la cuarta, el mundo está lleno de gente y más gente pobre. ¿Tiene mucho ustedes viniendo aquí? No, no. Aquí el primer año. Yo no acabo los de hacer en la cuarta, no. No, porque... ¿Está cansado ya? No, vamos, por lo cualquiera. ¡Brueta, brueta, 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 brueta! Y para dar a uno, no den tantas chetas, porque ellos lo hallan como su joven. ¿Y por qué nosotros estamos como de ahí? Mira ese dinero que tienen que darles a esa gente, de los pobres infelices, de los padres infelices. ¡Déjenle ese chelito a esa gente! ¿Usted también? No se lo cojan ese dinero que son ajeno. No se lo lleven. Por Dios santo. ¿Y usted, hermano? Bueno, yo le digo a usted que yo tengo cinco años que le quiero papel y así. Y todavía estoy licando y cada vez que veo una fecha nueva. Una fecha nueva, una fecha nueva. Y yo últimamente le voy a decir que se quieren con el dinero, que no me lo den, porque si es para robarse, lo que se lo roban. ¿Qué edad tiene usted? 79 años. ¿Cuántos años trabajó para el Estado? 14. ¿Qué edad tiene que salir uno hace un reclamo como yo a ver si se compadecen? Ay, ay, Gonzalo, Gonzalo. Las casitas que se están cayendo, tú las reparas, tú las haces. Y aquí estamos en las mismas condiciones. Lo que no podemos, lo que no pedimos, que somos orgullosos de mi país. Estamos mal pasando, un robo, un secuestro ineseguro. Gonzalo, algo por la humanidad de aquí de Santiago. A nosotros nos ignoran en la capital. Ya yo fui a la capital y me mandaron aquí que no intentes subir para allá porque el coronavirus me va a matar. Pero, y la necesidad de que yo estoy pasando. Yo no le digo a nadie lo que estoy pasando. Yo estoy cogiendo prestado, ya cogí prestado. El carro, cogí 25 mil pesos hace dos semanas. Y en mi título de la propiedad de vos, 778 mil. Gracias a Félix Santana que me lo prestó sin interés. Gonzalo, Danilo, tú eres el único que ha hecho por este país. Desde Trujillo yo estoy pasando la mil y una noche. Desde Trujillo. Y los de este país que ignoran lo que tú has hecho. Eso está ahí, eso está ahí. Está aquí. Saquen la cabeza por nosotros que seguro lo que está haciendo es acabando con la humanidad. El seguro nos pone a dar vueltas, vueltas, vueltas y nos pone fecha, dos meses, tres meses. Gonzalo, Danilo, hagan algo por este país. Estamos mojosos yo en el tanto viaje. Dios mío. Ay, Dios. Yo no quiero decir los inconvenientes que yo he pasado desde Trujillo. Desde Trujillo yo he pasado los inconvenientes. Apareció Juan Bosco. Él formó el PRD. Y del PRD formó un PRD, PLD. Después el PRD forma partido para ocultarse. Porque lo que hacen es que se ocultan. Ahí está.